¿Estás buscando una lámpara para tu cocina? Seguro que has visto muchas, pero las dos que te voy a enseñar hoy probablemente no las conocías. Y es que estamos en Alemania, nos hemos venido a ver las instalaciones de Bora y aquí tienen todos sus productos. Y tienen las dos luminarias que para mí, vamos, son la fantasía de cualquier cocina en cualquier isla o en cualquier península. Dos modelos, uno fijo y uno regulable en altura. Y cuando digo regulable en altura, te digo que con un único dedo puedes decidir a qué altura tienes la iluminación. Y esto me parece increíble porque puedes estar aquí cocinando y puedes tener la luz justo abajo. Tiene la luz de arriba y la luz en la parte inferior. Y con un único dedo yo lo puedo subir a la altura que me dé la gana, lo dejo ahí y aquí tengo la iluminación. O sea, me parece muy guay poder venir para ver un alimento, coger la luz, poder subirla y dejarla en el punto. O sea, increíble. Y lo estamos viendo en esta que sube y baja. Este es el modelo que tienen fijo que, por supuesto, en la descripción te estoy dejando la referencia de los dos modelos. ¿Cómo se encienden? ¿Cómo se apagan? ¿Cómo se manejan? Porque tienes tres acciones que puedes hacer con ellas. Encender y apagar. Puedes subir y bajar la intensidad de la iluminación y también puedes cambiar de luz cálida a luz fría. ¿Cómo se hace esto? Empezamos. Estamos en una cocina, tenemos las manos manchadas. Incluso podemos tener algo en la mano. Simplemente cuando paso de un lado al otro, la enciendo o la apago. Vamos a darle un poco más de luz. En cuanto le coloco la mano debajo, empieza a bajar la intensidad. Ahora me va a dar un parpadeo diciéndome que está en lo mínimo. Vuelvo otra vez y ahora le digo, venga, vamos a irnos a lo máximo, porque para grabar el vídeo yo creo que va a quedar mejor. Lo pongo aquí a lo máximo, me ha dado el parpadeo. Tengo la luz cálida, pero es que no me apetece la luz cálida. Pues simplemente con este movimiento, ahí me está indicando que está al tope, ahora vengo hacia aquí, vengo hacia aquí, vengo hacia aquí, vengo hacia aquí, le voy cambiando y vas viendo cómo va cambiando de intensidad hasta conseguir la blanca. Vuelvo hacia aquí, tengo la amarilla, vuelvo hacia allí, tengo la luz blanca, vuelvo hacia aquí, tengo la amarilla, vuelvo hacia aquí, tengo la luz blanca. Hago así, la apago, hago así, la enciendo, dejo aquí mi mano, cambio la intensidad y la dejo en el punto que yo quiero. Dos piezas que pueden darte la iluminación que más necesitas en cada momento en tu cocina y tienes las dos en Bora.